Llegó el Tiger Shark Radio Control de Hot Wheels Monster Trucks. Con sus poderosas llantas, destruirá lo que esté a su paso. Es un depredador imparable. ¡Libera su poder! Es el poderoso Tiger Shark Radio Control. Es más grande. Es Hot Wheels Monster Trucks. Hot Wheels Monster Trucks, temible explosión volcánica. Llegó la hora de demostrar quién es el mejor. ¡Oh no! ¡El T-Rex está furioso! ¡Acaba con él! ¡Lo lograste! Es más grande. Es Hot Wheels Monster Trucks. Hot Wheels Monster Trucks, desafío extremo de Titanes. ¿Quién se llevará la copa? ¡Cuidado adelante! Hay una trampa cruzando el puente. ¡Bigfoot es el ganador! Hot Wheels Monster Trucks, desafío extremo de Titanes. Hot Wheels Monster Trucks. Con tus ruedas en el elevador. Golpe a la bomba y haz un incendio. Aplasta los autos y haz el suelo temblar. Hot Wheels Monster Trucks. Hot Wheels Monster Trucks, estación de explosiones. Más de la música bajos. Tiene a la música bajón. Hot Wheels Monster Trucks. Tiene aNI. Pod jay de corazón. Hot Wheels Monster Trucks. Tiene a una música bajón. Dimejiga yheet. Tiene a la música bajónitting a col taking beso surpriceso personal. Tiene a repetitizante act rhinoc East.